Días difíciles y corazones rotos Caminando lento hacia la muerte del amor Mil coches rojos esperando por mi adiós Redes sociales invadidas por quien soy Hoy puede ver que esto quiero ser Sin importar lo que se pueda perder Estoy acostumbrada a tener lo que yo quiero No importa lo que cueste, sin mover siquiera un dedo Así que espero que tengas lo que quiero, quiero, quiero Me veo en las rayistas, me maquillo pues soy lista No pretendo conquistarte, yo ya tengo mil conquistas a mis pies No me ves Yo soy guapa y me sobra vanidad Caminaré despacio y tú detrás tropezarás Porque soy guapa y me tienen que mirar Saliste hoy de compras y me compras para amar Creo en un camino y creo en el destino Yo puedo brincarme toditos los espinos que me tiras Tú eres malo, malo, malo Sé que existe el cielo y creo en el infierno No me cabe duda de lo que tú estás hecho Y solo quiero perderte para siempre Siempre, siempre, siempre Yo soy guapa y me sobra vanidad Caminaré despacio y tú detrás tropezarás Porque soy guapa y me tienen que mirar Saliste hoy de compras y me compras para amar Si te gustó este video por favor compártelo Y suscríbete, te aseguro que no te arrepentirás Nos vemos en el próximo video, hasta pronto ¡Chau! ¡Gracias!